Buenas people, aquí les traigo un nuevo videito, este video capaz que sea un poco corto y tal vez no haga nada, pero quería más que nada contarle algunas cositas que me pasaron pues en esta semana, primero que nada les quería pedir una disculpa por el simple hecho de que no subí videos, porque bueno para hacerlo más corta y no dar tantas vueltas, me enfermé por así decirlo y caí internado, entonces pues no podía digamos ni siquiera estaba en casa, estaba en el hospital por el simple hecho de que tenía que operarme así entonces pues no iba a poder jugar, así que por así decirlo por eso puse el nombre del video así porque prácticamente la verdad tenía muchas ansias de poder digamos iniciar digamos con la mayoría de ustedes que seguro que empezaron de 10, la expansión pero bueno no se pudo no, así que bueno hago este video más que nada para contarles más o menos lo que me pasó, tuve una cirugía, por suerte ya ya estoy un poco mejor, bueno ahora estoy un poco recostado en la silla porque me duelen los puntos todavía que tengo y supongo que creería yo si no me equivoco me dijeron en un mes que ya estaría regularmente bien, así que este ahora solamente tengo que hacer reposo, por lo que posiblemente no haga, o mejor dicho seguro que si voy a tratar de subir videos pero no creo que juegue mucho por el simple hecho de que por ahí es un poco incómodo y lo primero está la salud así que eso tienen que tenerlo siempre en cuenta primero la salud, después el vicio o como le quieran llamar igual yo la caí, les aviso ya de entrada para no hacerme, para ir directamente contarle la verdad y todo o sea de por sí, por ejemplo ¿qué día fue? a ver, me sentí mal creo que un miércoles, un miércoles de la semana pasada y el doctor pues me dijo que posiblemente me tenían que internar o sea para una operación que iba a recién estar programada para el martes de esta semana que ya pasó, o sea de esta semana, de este martes bueno que ya pasó y yo bueno el día siguiente ya me sentía bien y el mismo doctor pues me dijo que bueno que yo tenía la opción de si querer quedarme o irme a la verga por así decirlo y yo como me sentí bien y como pendejo que soy pues directamente elegí irme ¿no? y fue un grave error así que no lo hagan si es que por más que se crean bien chingones y lo que sea y se sientan muy bien no lo hagan porque bueno en mi caso yo ya creo que yo ya estaba muy delicado mi cuerpo ya estaba bastante delicado así que no lo hago y bueno la cosa es que caí de nuevo el sábado creo yo el sábado a la noche me sentí mal de nuevo y ya dije no bueno ya porque justo había subido pues subí el video este de que de farmeando a los manes esto de level alto que no me dejaban lidiar mi personaje acá están todos mis personajes para que los vean no por si acaso no tengo muchos pero la verdad que algún día los jugaré supongo este es lo último que le vi y bueno y el sábado a la noche ya tipo 3 de la mañana ya estaba estaba re mal digamos o sea quería aguantar pero nada no había forma así que prácticamente pues ya fui con la mentalidad listo me quedo y ya no me hago el pendejo y si me operen bueno si me valía me tenían que operar así o así así que que me operen y ya así que prácticamente por suerte salió todo bien el se supone que no tendría que estar aquí ahora pero no sé qué pasó la verdad pero la cosa que se supone que el martes que viene ahora creo yo que si no si no es hoy sábado o mañana domingo subo el video bueno el martes que viene iba iba a tener mi operación yo posiblemente así te dicen los doctores ¿no? siempre te dicen posiblemente vas a tener tu operación programada para tal día pero a veces por ciertas circunstancias en las que qué sé yo ocurren muchos accidentes y todo ese tipo de cosas como que es más prioritario esos accidentes ¿no? entonces pues no se puede pero la cosa que bueno yo ya tenía mentalizado de que la semana que viene iba a estar recién recién operado y recién del qué sé yo de esta semana a la otra recién iba a estar digamos un poco mejor como para grabar video y ese tipo de cosas ¿no? o sea estar aquí en casa me refiero y pero resulta que el miércoles el miércoles que pasó me dijeron que que me iba a operar el jueves y yo wow bueno de 10 mejor mi intermante mejor y no lo digo para querer jugar rápido el wow ni nada por ese por ese tipo de cosas ¿no? sino por el simple hecho de que es medio que medio jodido estar en el hospital cada rato encimado así con mucha medicación y nada traten de cuidar bien su salud porque nazco la verdad o sea te tratan muy bien eso si es muy bueno digamos me gustó el trato que me dieron pero pero a veces ya los pinchazones de las vacunas de las de todo lo que te tienen que dar las pociones la verga de todo eso es muy castroso no puedes ni dormir a cada rato tenés una hora otra hora o sea prácticamente no puedes cerrar los ojos porque te viven viniendo te vienen a dar a cada rato medicamento entonces cuando te das cuenta ya es de día entonces estás recagado así de sueño no puedes hacer nada pero bueno por suerte la operación salió bien el jueves me hicieron prácticamente verga por así decirlo pero ya por lo menos ya me siento mejor lo cual fue muy gracioso porque o sea cuando ya te llevan a la sala de cirugía no sé qué pasó pero yo ya pensé que ya estaba acá encima ya pensé que ya estaba jugando pero me hice reír porque estuve así antes de que o mejor dicho cuando me anestesiaron en casa que te duermen me hice reír por el simple hecho de que yo ya me veía aleviando o sea las ganas de jugar el WoW si las tenía pero como les digo no era mi prioridad mi prioridad ahora igual es recuperarme lo más rápido posible pero la cosa es que tenía digamos un sueño medio raro tuve un sueño medio raro sentí que ya estaba aleviando con mi personaje y ya saben que como yo le veo con War Mode On pues bueno me crucé no sé cuántos pendejos y la cosa es que cuando estaba por matar a uno de la nada sí me quedé como quieto o sea yo no me quedé quieto se me quedó quieto el compañero ya vieron ese tipo de lag en la que se quedan así como caminando en el mismo lugar yo qué mierda qué pasó se laguió esta cagada digo o pidió lag o este juego no sé anda pa' la verga estaba puteando así más o menos y cuando me doy cuenta me despierto así con un dolor del diablo digo uh no y ya ya caí ya que y ahí estaban los doctores todos diciendo que bueno que que sucedió esto esto lo otro en la operación bla 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 y yo a la verga así yo maldiciendo a todo el go la verdad que eso me dice me causa mucha gracia así que por eso se los cuento pero este bueno lo importante es que todo salió bien y nada más que nada eso nomás les quería contar y bueno para que no se preocupen ni nada pues les quería hacer este videito para que tengan digamos idea de lo que me pasó y por qué no subí video así que así que nada chicos yo supongo yo supongo que la otra semana si Dios quiera pues voy a estar leviando y y si es que puedo voy a hacer una transmisión o algo para que vean cómo avanzo que se yo ya voy a ver pero bueno mi único consejo es que traten de de si se sienten mal o algo pues siempre prioritariamente la salud ¿no? y luego pues lo lo que sigue así que bueno chicos espero que ustedes estén bien y bueno como les digo eso nomás les quería informar así que nada pues ya los estaré viendo ya sea ahí leviando o bueno ya en arenitas como siempre les digo para farmearlos o para que me farmeen a la verga se cuidan ¿no?